This is a recording Hola muy buenas En este video vamos a ver como hacer Las presentaciones O los slideshow que vemos A veces en internet, en youtube Que prácticamente son La manera más cómoda para compartir Un álbum Digamos de fotos O una serie de fotos Pero en alta calidad Convertiéndolos en un video De HD Y bueno Es una muy buena manera de Promocionarse Porque No requiere mucho esfuerzo Y podemos resumirlo todo O sea, en vez de crear álbumes Subir las fotos una por una Simplemente podemos convertirlas En un video En este caso Simplemente vamos a importar fotos Pero En otro caso Por ejemplo Si las hemos editado Y las queremos convertir directamente A un Slideshow Lo que podemos hacer es Dejarlas tal cual Y Entrar en la pestaña Pestaña de Slideshow Bueno, pero Importando fotografías Simplemente tenemos que seleccionar Las que queremos Y quitar las que no Las que no queremos Que entren En la En el Slideshow Voy a quitar algunas Tened en cuenta que Estas fotos exactamente Son De baja calidad Las he rebajado un poquito Para que Me haga el Slideshow Un poquito más rápido Porque suele tardar Ya que lo hace Lo suelo hacer en HD Pues tarda un poquito más Pues digamos Que estas son las fotos Que queremos importar Le damos a importar Y ya está Bueno Estamos en biblioteca Normalmente vamos a revelar Si queremos editarlas Y las editamos En este caso Vamos a ir directamente A proyección Y simplemente el ordenador Va a coger las imágenes Que están En esta línea Y las va a convertir En un Slideshow Este Slideshow Está utilizando Mi propia plantilla Me parece O no Simplemente lo he dejado así La última vez Pero nosotros Vamos a pasar Por todos los ajustes Para ver Como Funcionó Vale Vamos a ver El primero Aplicar Zoom Para llenar el cuadro Esto Esto Se utiliza En casos Cuando la foto Está Por ejemplo En esta posición Y se ve así Se verá así En el Slideshow Pues si activamos Esta opción Lo que va a hacer Es acercarla Lo suficientemente Como para Hacer un rectángulo Y que entre Toda la foto Así Eso es lo que va a hacer Con todas Las fotos Y por ejemplo Si son de este formato Pues las va Las va a recortar Un poquito más En algunos casos Esto es bastante útil Y a mí Me gusta Pero a veces Lo podemos dejar Así si queremos Utilizar La forma Exacta Y las proporciones De las fotos Que hemos hecho ¿Por qué? Pues porque a veces Hay fotos En las que Aplicando este tipo De zoom Como que Se desprecia Un poquito La foto Porque en realidad Es así A mí me gusta La falda Me gusta La claridad Aquí arriba Y aplicando el zoom Pues no se ve Pero Se rellena bien La pantalla Entonces Cada uno Decide Cómo Cómo hacerlo Por ejemplo Vamos a dejarlo Del momento Así Borde de trazo Pues esto Simplemente Aplica Un pequeño Borde En cada fotografía Esto puede quedar Chulo Digamos Así Lo podemos hacer En Blanco Y puede quedar Bastante bien Sombra de proyección En este caso Me parece Que no se nota Bueno Simplemente Pone como Una pequeña sombra A la fotografía Y nada más Mostrar guías Pues esto No No es muy útil Y aquí tenemos Una placa De identidad Que por defecto Veréis Esta Vale Y Consiste en Esto Por ejemplo Esto lo podéis Poner en cualquier Sitio De la pantalla Y en todo El vídeo Va a salir Así Vale Pues Le damos A editar Y ponemos Por ejemplo Lo que tenía yo Antes Podemos cambiar El tipo De letra Tenemos que Seleccionarlo Antes Podemos cambiar El En negrita Cruciva O Negrita Cruciva Las dos A la vez Yo lo dejaría Normal El tamaño Y el color Vale Damos a ok Y aparece aquí Lo podemos hacer Más grande Más pequeño Pues Vamos a dejarlo así Por ejemplo Y Es esto Lo podemos hacer Un poco más transparente O menos transparente El tamaño Podemos controlar De esta manera Y esto Lo que hace Es Mandarlo Como Detrás De la imagen O sea Aunque haya Una imagen Encima Que no Que no se vea Y quitándolo Pues Se verá No sé Si lo habéis notado Vamos a hacerlo Un poquito Más grande Para que lo veáis Vale En este caso Se ve Y activando Esta opción No se ve O sea Lo que está detrás De la imagen No se ve Esto es lo que hace Y seguimos Marcas de agua Pues Por ejemplo Vamos a poner Lo que Lo que está aquí También podemos utilizar Marca de agua Gráfica Seleccionando Una Una imagen En formato PNG O JPG Y esto Hace Pues El copyright Este Vale Yo no suelo Utilizarlo Aunque Puede ser buena Idea Porque Se puede utilizar Como este Simplemente Que pone En el mismo sitio Siempre De la foto No de la pantalla Esto está Siempre En el mismo sitio De la pantalla Y esto está Siempre En el mismo sitio Según la foto Estrellas de clasificación Esto es Por ejemplo Si Ya sabes Que en cada foto Podemos Hacer Como un Ranking Como Seleccionando Cuáles son Las mejores Mediante Unas estrellas Que me parece Que son cinco Y bueno Pues simplemente Van a aparecer Las estrellas Que tiene Esta fotografía Superposición Telón de texto Esto La verdad es que Nunca lo he utilizado Y no sé Lo que hace Exactamente Pero no es Algo importante Telón de fondo Esto es bonito Por ejemplo Se puede utilizar Yo siempre uso Negro Para no Para llamar Más La atención Sobre la imagen Pero como veis Esto se puede personalizar Bastante bien Y Queda chulo Vale Se puede poner También una imagen De fondo Pero esto No tiene No tiene mucho sentido Bueno Si tenemos Una imagen Chula Como de fondo Si que la podemos Utilizar Pero yo Nunca lo he usado Y no me parece Muy Atractivo Pero bueno Esto lo vamos a dejar Así Porque Queda chulo Y aquí tenemos Como un pequeño Intro Que se podría Anerir Al principio Del video Por ejemplo Podemos escribir No se si lo he hecho bien Si Pero se ve bastante pequeño Pues esto por ejemplo Y luego Pantalla final Es lo mismo Pero Para el final De De la presentación Vale Se puede utilizar A veces Yo personalmente Lo he utilizado A veces Pero no es algo Que Que me llama Mucho la atención Bien Una cosa importante Aquí podemos Deleir Una canción Que Puede sonar Durante La reproducción Del video Le damos A seleccionar Música Y nos deja Elegir Una canción La ponemos Y Luego Lo que podemos Hacer es Si ponemos Una canción Podemos Darle a este botón Ajustar A la música Entonces Lo que hace Es cambiar El tiempo Que dura Cada Diapositiva Y cada Transición Para que encaje Perfectamente A La duración De la canción Que hemos puesto Esto lo podemos Desactivar Pero si utilizamos Música De fondo Está muy bien Activarlo Podemos poner Varias canciones Por esto Nos pone Que Podemos ponerlo En orden Aleatorio Ah no Perdón Esto es orden Aleatorio De las fotografías Luego se puede Repetir Y Preparar Visualización Con Anterioridad Esto es Para previsualizarlo Vale Si queremos Ver como Saldrá Esto Le damos Aquí Y vemos Como una Previsualización Del video Pues va a ser Esto Y ahora Vemos Como cambia O no Porque me parece Que es ilusionado Solo una imagen Vale Pues eso es Lo que Lo que será Nuestro video Nuestra presentación En realidad En este caso Quedría mejor Así Para que ocupe Toda la pantalla Y prácticamente Es eso O sea Lo que nos queda Es exportarlo Lo podemos exportar En PDF Podemos poner La calidad En 100 Yo siempre Utilizo La máxima calidad Que me permite Por ejemplo Prueba Le damos A guardar Y esto Tarda un poquito Pero bueno En PDF No tarda tanto Como en Un video Que ahora lo veremos Tened en cuenta Que las imágenes Saldrán de Baja calidad Porque las he Bajado muchísimo Para ahorrar tiempo Para ahorrar tiempo Tarea completada Vale Pues vamos a ver Lo que ha salido Aquí tenemos El PDF Y esto es La introducción La primera foto Y así No es mala idea Hacerlo de esta forma Pero Lo que Principalmente Se hace Es un video Le damos A exportar video Podemos seleccionar MP4 No tiene más Formatos Y aquí Podemos seleccionar La calidad Vale Tenemos hasta Full HD Que son 1080 puntos Yo Suelo utilizar 720 Que es HD Normal No os recomiendo Nada más bajo Porque entonces No se va A apreciar La calidad De la fotografía Vale Pero en este caso Como no quiero Tardar Lo voy a poner En la calidad Más baja Que hiciste Le damos A guardar Y empieza A crearlo Ves que aún así Aunque las fotos Están Ya con calidad Trabajada Y la calidad Del video Es la más baja Que hay Pues aún así Tarda bastante Vamos a saltar Un poquito En el Tiempo Para Para no esperar Que acabe Todo esto Y ya está Vamos a ver Nuestro video Vemos que incluso En la calidad Más baja Que hiciste No salen Cuadritos O algo Por el estilo Sino que Simplemente Pues salen Parecen más borrosas Las fotos Este es el tamaño Real Del video Pero ya os digo Yo os recomiendo 720 O la máxima calidad Que son 1080 Que es el Full HD Os lo recomiendo Porque si queréis Presentar vuestras fotos O mostrárselas a alguien Pues es mejor Que sea de buena calidad Y eso es lo que os quería Enseñar en este video Espero que os haya gustado Y que habéis aprendido Algo nuevo Es muy buena idea Otra vez os digo Hacer slideshows De estos Porque normalmente Las fotos las podemos Compartir en las redes sociales Como Facebook Google Plus O lo que sea Pero Si las convertimos En videos Y ponemos una Música chula De fondo Pues esto puede Puede llamar más la atención Y a la gente Le puede gustar más Todavía Vale Pues eso es Por mi parte Espero que os guste Y hasta la próxima Chao Chau